Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva rutina deportiva, hoy tenemos un cardio kickboxing estilo Tabata y además le vamos a añadir la comba, un super cardio kickboxing super completo con movimientos muy bonitos, muy divertidos y además de casi 40 minutos de duración, así que esto promete ser intenso de verdad si no tienes comba te la puedes inventar, ya conoces las rutinas aircomba en el que hacemos que saltamos a la comba sin tener el material, así que sin más vamos a empezar con un calentamiento y nos ponemos a tope con esta rutina de cardio kickboxing estilo Tabata ¡Vamos a por ella! Muy bien, dejamos por ahora la comba y empezamos, estira Cambia Círculo de hombros atrás Y delante cuatro Tres Dos Giros de codos Toma Delante Cuatro Tres Círculo de brazo atrás Uno Y dos Y uno Y dos Hay energía Muy bien Cuatro Tres Dos Quédate aquí Gira Ahí Lado a lado Cuatro Tres Dos Quédate aquí Sentadilla Baja Cuatro más Cuatro Tres 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 Salones al glúteo Poderosa esta canción Ya para ir tomando contacto con un cardio kickboxing como Dios manda Cuatro Cuatro Tres Dos Rodillas arriba Toma Toma Cuatro Tres Dos Estira Estira Ahí Sube Muy bien Arriba y abajo los talones Cuatro Tres Dos Vamos Tiramos un poquito Y atrás Flexores Abre el pecho Cambia de pierna Muy bien Tendréis una previsualización del ejercicio Ya sabéis Tabata Veinte segundos de actividad Diez de descanso Primero hacemos un ejercicio El A Y luego el B Y luego vamos a ir repitiendo A B A B Así hasta ocho veces Madre mía que lío Que no que es fácil Ponte de lado Doble Jab Cross Doble Jab Vamos allá Arriba y abajo Pa Puño fuerte Pa Pa Muy bien Guapísima Sigue Y descansa Venga que los veinte segunditos se pasan rápido Y los diez más Mira Mira, mira, mira Uno Dos Tres Atrás Uno Dos Tres Atrás Con la música Facilito Y queda Nos vamos a ir hacia el otro lado Quiero que me bajes en esos esquivas Vamos allá Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, cuatro Fuerza, fuerza Muy bien, de nuevo Doble esquiva voy y vuelvo Y Le puedes meter un poco de rebote aquí Si tú quieres Si no, quédate en versión inicial Muy bien Seguimos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Sube el volumen Vamos allá ¡Venga la última! De esta serie Un, dos, un, dos Con fuerza, con fuerza ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Descanso activo! Cuando vamos a coger Tracomba 15 saltos Vamos allá 12, 13, 14, 15 Respira Vamos allá Wow Recupera Últimos Vamos allá 6, 7, 8 14, 15 Segundo bloque Está abatado 1, 2, baja Abajo, baja bien los chuteos Atención Rodilla patada atrás Y doble patada al frente 4, 3, 2 Vamos allá 1, 2, 3, 4 Paso, paso 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Repetimos Sentadillas Fox 3, 2, abajo Go Y pierna derecha Cambia el brazo líder sole A ver, a ver, estas boxeadoras, estas boxeadoras, lo mismo con su derecha, ok, 1 y 1, 2, 3, 4. Pa, 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 atrás, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. ¡Aprieta el puño! ¿Lo estás disfrutando? ¡Espero que sí! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ap! 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 ¡Vamos a por la comba, señoras! ¡Guapísimas! Señoras y señoritas Vamos allá, quince ¡Ay! ¡Sigue! Ahora sí Respira Cuatro, tres, dos ¡Vamos allá! Todo va, con la música y todo, oye Y la última ¡Guay! Venga, vamos allá Bueno, bueno Al final me he comido dos ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cierra, cierra y cierra! ¡Tres, abro, cierro! ¡Vamos! Hay que escuchar los pitidos Atentas ¡Tres, dos, mira! ¡Uno, dos! ¡Ahí! ¡Con el talón! ¡Ahí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Último! ¡Guau! ¡Pica, eh! Esto ya va picando ¡Cuatro! ¡Tres, dos, tres! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Wow! ¡Respira! ¡Un hit! ¡Potente! ¡Salud! ¡Venga, guapísima! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¡Cuatro uppers! ¡Giramos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay algunos combos un poquito más intensos, como el de ahora. ¡Venga! Hacemos el trabajo de abdomen también, para mantener equilibrio. ¡A ver esa patada bien arriba! ¡Venga, que yo la vea! ¡Ay! ¡Un, dos, tres! ¡Vacemos! ¡Vamos allá! ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro! ¡UN, dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ha! Hoy no vamos con la música Eso me cuesta un poco Pero es difícil en las sábatas Vamos allá Uno Dos Tres Actitud Muy bien Cuatro Tres Dos Guau Compa querida Respira Cuatro Tres Dos Vamos allá Muy bien Coloca Vamos allá Nueve Diez Trece Catorce Quince Menudo descanso Nos apuesto María Vamos allá Nueve Diez Tontelo Quince Parecida la primera secuencia Ya pro Y esquiva Vamos allá Mira Un Dos Tres Cuatro Baja y baja Secuencia más Relajadita Baja bien Tres Flexiona Flexiona La rodillita Bueno esta segunda parte es intensa Uno Dos Patada Squat Uno Dos Patada Squat Abro Abro Atrás Arriba Atrás Atrás Muy bien Trabajo de fuerza Aquí estamos Vamos allá Un Dos Tres Cuatro Sáltenos si quieres Muy bien Si empezaste con la izquierda Cámbiala Vamos Vamos alternando Venga zapata Da bien arriba Muy bien Vamos Ahora Ahora Cuatro Tres Dos Y Atrás Baja bien Venga que esté contigo Aquí mano a mano Arriba Dadito Lo sé Estas Se pronuncian Un Dos Tres Cuatro Vamos Con el subidón Venga que lo cogemos Ahora Ahora Arriba Ahí está Cambia de pierna Arriba Bueno esto va avanzando ¿Qué tal? ¿Nos damos el trabajo? Espero que sí Venga vamos con esa comba Venga vamos con esa comba Venga que es la primera parte Y la tenemos Y la tenemos Perdido la cuenta Cuatro Tres Dos Me regalo Por ser el final de la primera parte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay segundos seguidos Nos retamos un poquito Vamos con esta música Cuatro Tres Treinta Segunditos Ay que quería miraros Sigue Que estoy en práctica Sigue guapísima No pares No pares Cuatro Tres Dos Ahora sí Pabaloo ¡Sigue guapísima! Sigue guapísima Sigue guapísima Sigue guapísima Bueno, guapísimas, unos segundos para hidratarnos y ya estamos de vuelta con más energía para darlo todo en esta pedazo de rutina de cardio kickboxing. ¿Preparada? 4, 3, 2, arriba. Aquí puedes hacerlo así en una versión sin saltos o darte un poquito de intensidad y de aceleración. Ahí, como tú prefieras. Ahí estamos. Otro combo de brazos con un giro. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Quédate aquí y sube! ¡Ahí, más rápido! ¡Me gusta más! ¡Vamos allá! ¡Lo mismo de antes! ¡Repetimos esas rodillas! ¡Respira! No te enfades si no te sale el combo, ¿ok? ¡Más o menos! ¡Hazlo más o menos! 4, 3, 2, 1. Hemos dicho, jab, cross, hook, upper, cierro, abro, cierro, abro, ¿vale? ¡Vamos allá! A ver este trabajo de coordinación. ¿Cómo va? ¡Madre mía! ¡Qué música más buena en el día de hoy! ¡Potente! ¡Potente! ¡A ver ese subidor! Más o menos mejor. Esta coordinación. Tienes dos oportunidades más. Tienes dos oportunidades más. Tienes dos oportunidades más. Cuatro, tres, dos. Bien. Izquierda adelante. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Directo, hook, upper, baja. Concéntrate aquí Si estás aquí concentrada Te sale seguro Si te vas con tu mente Es más difícil Aquí conmigo Sigue Muy bien Última de este bloque Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Si yo también me equivoco Pero mucho Si me sigues Enciéntete joven Lo comprobarás Vamos a poner esas tres secuencias Cuatro, tres, dos Vamos allá Seis Diez Doce Siete, ocho, seis, nueve, veinte Vamos a subir la veinte Va Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos allá Vamos allá Dos, quince Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, cinco Y nueve, veinte No veas el descanso que hay aquí Un descanso ¡Vamos arriba! ¡Pues ya estaría! ¡Si es que no nos da tiempo! ¡Mal contabilizado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tenemos que volver a las quince! ¡Guapísima! ¿Tú qué crees? ¿Volvamos a las quince o nos quedamos en las veinte? ¡Ay, ojalá te pudiera oír! ¡Lo combinamos! ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Verdón! ¡Me he ido! ¡Rodilla delante! ¡Un, dos! ¡Y ahí! ¡Mira! ¡Rodilla! ¡Patada! ¡Patada! ¡Menos mal! ¡Que tenéis al avisador! ¡No se puede estar en todo! Luego retomamos con ese ¡Directos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga que te lo sabes! ¡Es fácil! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Me doy el lujo de no centrarme tanto porque hay muchas repeticiones! Confío en que os lo aprendéis, al final os lo aprendéis. ¡Mira! ¡Uno! ¡Patada! ¡Al lado! ¡Cambia! ¡Uno! ¡A! ¡Ja! ¡Cambia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ok! ¡Más o menos claro! Rodilla, patada, patada, patada y cambio. ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con energía y con ganas! ¡Vamos! ¡Esto se está acabando ya! ¡Súbele a esto! ¡Arriba! Rodilla, patada, 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 cambia. ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Una! ¡Directo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sena guapísima! ¡Papísima! ¡Toma! ¡Pasaditas! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Sáltalo si quieres! ¡Ja! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Vamos con veinte! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Diez! ¡Vamos con veinte! ¡Vale! ¡Vamos con veinte! ¡Vamos con veinte! ¡Vale! ¡Ahora quince! ¡Que si no! ¡Nos da tiempo a ver el ejercicio! ¡Marreñís! ¡Vamos allá! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Quince! ¡Coordinación! ¡Vamos allá! ¡Con tu izquierda! ¡Venga que lo tienes! ¡Flexiona bien! ¡Seguimos con la coordinación! ¡Piso! ¡Piso! ¡Abro! ¡Abro! ¡Ok! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Aquí no perdí no más! ¡Aquí no perdí no más! ¡Sigue! ¡Cuatro! ¡Tres! La que le guste las patadas se lo está pasando en grande. ¡Arriba! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No es tuyo! ¡Vamos guapísima! ¡Hey! ¡Pap! 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 ¡Ahí está! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Tap! ¡Pap! del que esté atrás. Respira profundo. Prepárate. Que ya casi lo tienes. Eres una campeona. Si has llegado hasta aquí. No sé. Una estrella que brille como tú. ¡Arriba! ¡Pap! 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 Bueno guapísimas, ya tenemos la rutina de hoy, yo me lo he pasado pipa, he disfrutado un montón y siento que he trabajado muchísimo, espero que tú también la hayas disfrutado al máximo, recuerda si ha sido así darle al like, suscribirte a este precioso y maravilloso canal con tantas hermosas mujeres que lo componen, gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo y te mando un beso y un abrazo enorme. Gracias por ver el video.